Y a propósito de la lluvia, varios vecinos lograron rescatar a un perro que estaba siendo arrastrado por el agua en un canal de drenaje cercano a la refinería de Palma Sola. Estas personas se apiadaron del animal cuando lo vieron intentando salir del agua por sus propios medios sin llegar a conseguirlo. Y si tenemos la oportunidad de sacarlo o ayudarlo, bueno pues lo hacemos, ¿no? ¿Cómo fue? ¿Usted los vio por aquí? Sí, estábamos pasando todavía al trabajo y está, mira, aquí en el canal. Bueno, gracias a Dios lo hemos sacado. Te imagínese que lleva mucho más, un poquito más fuerte. Se lo lleva el agua y se puede ahogar, ¿no? Estaba asustado. Asustado estaba el perrito. Y frío, ¿de qué hora estaría metido en el agua, no? Él lo vio, digamos, estábamos ido a trabajar y decía él que vamos y lo rescatemos, ¿no? Así que se sacó los zapatos y dijo, voy a traer una pita. Es con lo que nosotros amarramos los vidrios. Así que con eso ya se pudo meter él para...